Miren, en 2023 hubo más de 300 mil tensiones en la frontera sur de los Estados Unidos. Y quizá muchos de ustedes están preguntando o se están pensando, ¿son venezolanos, son centroamericanos, ecuatorianos? Venga, vamos a ver estas cifras. Porque no, la mayoría son mexicanos, son de los nuestros. Nuestros paisanos, nuestros compatriotas que siguen insistiendo en irse del país. Sí, seguimos migrando. En la pandemia bajó un poco la migración, pero en 2022 hubo un repunte, récord, por cierto. Más de 800 mil mexicanos intentaron cruzar. La pregunta es, ¿por qué se van a los Estados Unidos? Y la respuesta es evidente. Más del 60% lo hace por una mejor economía. Otros lo hacen por violencia, por falta de educación. Insisto, son los nuestros, sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Cerca de 2 millones de mexicanos laboran allá en los Estados Unidos. Ellos también sufren de condiciones inhumanas. Porque aquí nos hemos parado muchas veces a hablar de las condiciones que sufren los venezolanos, los centroamericanos. Pero no, dejemos eso a un lado. Son mexicanos a los que les pagan menos. Incluso no todos tienen prestaciones laborales. Muchos trabajan sin seguro. Y si esos mexicanos migrantes se encuentran en Texas, en Florida, en Georgia o en Arizona, la situación se pone color de hormiga porque esos estados son anti-migrantes. De hecho, tienen penas muy duras contra aquellos que sean detenidos y sean ilegales. Es que ya no se le llama sueño americano, sino terror americano, pesadilla americana. Y es que los migrantes están siendo expulsados de Estados Unidos por el puente internacional Zaragoza, Isleta. Ya fueron llevados con esposas de plástico. Así se los pusieron a estos migrantes ahí en la frontera. Mire, los agentes del Instituto Nacional de Migración los querían llevar en camiones hacia Tapanchula, Chiapas. Pero ellos se resistieron. Pero no porque no se querían regresar. A ver, ellos están acusando que su anterior maltrato fueron pateados y por eso se amotinaron. Después llegó la Guardia Nacional y la Policía del Municipio de Ciudad Juárez. Y este fue el resultado. Ante esta incertidumbre, pues se le suma que hay desapariciones constantes para los migrantes. Entre ellos, tres hondureños que desaparecieron en Chihuahua. Dos ya fueron localizados. El tercer hombre siguió su camino con rumbo hacia los Estados Unidos. Hay preocupación latente ante los peligros que sufren los migrantes. Secuestros, violaciones, extorsiones y abusos de autoridad. También incluimos el racismo. Y vámonos con las cifras. Tan solamente en el 2023, más de 500 delitos contra los migrantes fueron puestos en las inmediaciones, tanto de Estados Unidos como de México. Evidentemente esto podría ser más. Pero la gente, evidentemente, no se atreve a denunciar por miedo. Ya tienen un problema. El querer cruzar hacia otro país porque las condiciones de vida que tienen en el suyo no son las adecuadas para seguir subsistiendo.